Hola amigos de TVCUCUTA.COM, 11 de la mañana, 21 minutos. Nos encontramos aquí en el Parque Colón o en el Parque de la Victoria para un nuevo telesondeo en vivo. Ayer hicimos uno preguntándole a la gente que usted por qué no se ponía el tapabocas. Pues hoy tenemos uno nuevo, por supuesto, siempre en vivo y en directo preguntando. Y hoy le vamos a preguntar a la gente qué opina, porque ese es uno de los temas del día, qué opina de la nueva iniciativa que tienen algunos dirigentes de la ciudad de revocarle, de tumbar al actual alcalde de Cúcuta, Jair Llanes, debido a su ya casi primer año de mandato. Vamos a subir también por la calle 12 rumbo a la avenida Quinta. Por ahora vamos a preguntarle a algunos juguteños qué opinan de esta iniciativa, si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Buenos días caballero, ¿cómo me le va? Estamos en vivo y en directo para TVCUCUTA.COM. Pero permita, está hablando, está hablando lo que llegue, que está enfermo. Vamos a preguntarle aquí al caballero. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Usted sí puede hablar? El alcalde de Cúcuta busca sacarlo de la alcaldía de Cúcuta, ¿puede sacarlo de la alcaldía? ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Bueno, en primer lugar, quiero informarle que la democracia, las elecciones a través del voto es el juego de la democracia. No voté por Jair Llanes, pero la gran mayoría de quienes acudimos o fueron a las urnas le dieron ese voto de confianza. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo con la revocatoria o no? Yo prefiero que él culmine su mandato y que en unas nuevas elecciones el pueblo lo juzgue y le pase factura, si debe hacerlo así, en pro de desarrollo de la ciudad. Caramba, usted parece político, habla como político. Gracias por el tapabocas. Amigo, buenos días, estamos en vivo y directo. ¡Uy, está de afán! Ahorita más tarde, yo lo llamo después, ¿oyó? Es que a uno le da risa porque dice, no, hoy no, hoy no, hoy no, otro día. Vamos a ver aquí con estos caballeros. Muy buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Piles con su tapabocas, amigo, pónganle, por favor. Claro, amigo, ahorita no, yo estamos en una situación... Ah, no, ok, tranquilo, hoy son venezolanos, no pueden responder. Ok, seguro. Son venezolanos, claro, advertimos que aquí en adelante nos vamos a encontrar con muchos venezolanos. Me va a preguntar, eso está en cara de colombianos. Buenos días, ¿me permiten una pregunta, por favor? Venga, caballero. Están buscando... Pero, caballero, por favor. Gracias. ¿Ah? ¿Me permite una pregunta? Buenos días. ¿A quién detuvieron? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué es lo que usted me estaba diciendo? No, que la robaron, muchacha. Ah, ¿que la robaron? Caramba, ¿y aquí al lado la policía? No, a una cuadra. Ya vamos, lo lamento mucho. Estamos en vivo y en directo para TVCúcuta.com. Una iniciativa, una de las noticias del día. Están buscando revocarle el mandato al alcalde de Cúcuta, Jairo Ñañez. ¿Está de acuerdo o no? Claro, estoy de acuerdo que revoquen al alcalde, pues ya que, pues, haya una alcaldía muy nefasta, debido a que sus secretarios le han renunciado. Si le han renunciado es porque alguna irregularidad estaba ocurriendo en esta alcaldía, pese a que, pues, ya hay denuncias en el tema de los contratos, como lo que podemos ver de la Secretaría de Salud que nos encontramos al frente, ya hay irregularidades en esos contratos. Esto, ya vemos que el secretario de Gobierno, el secretario de Gobierno, pues, también renunció, debido a que hizo unos contratos, le dio mermelada a los concejales, para que sí, para que no votaran en contra de él, y está, pues, probablemente comprobado. Bueno, ¿tú tienes pruebas? Sí, las tengo, sí las tengo. Ah, ¿sí las tiene en serio? Ahora me da el teléfono y me la muestra, ok. Ay, la gente en Cúcuta es muy cómica. Vamos a hablar con un vendedor ambulante. Buenos días. Buenos días, amigos, ¿cómo le va? Estamos en vivo y en directo para TVCúcuta.com. ¿Usted está de acuerdo con que le revoquen el mandato al actual alcalde de Cúcuta? O sea, es decir, que lo saquen o que termine el periodo. Pues, visto la gestión que ha hecho hasta ahora, pues, sería hasta pertinente que lo revoquen, sí. Que lo cambien. Sí. Bueno, muchas gracias, amigo. Venezolano, ¿no? Sí. Gracias por el tapabocas. Con muchos años en Colombia. Con muchos años en Colombia. Vamos a preguntarle a estos caballeros que vienen. Buenos días. ¿Cómo me le va? Me permite una pregunta. ¿Ese es el amable? Una iniciativa. Estamos en vivo y en directo para TVCúcuta. Quédate, quietico. Están buscando en Cúcuta sacar al al alcalde. ¿Usted está de acuerdo o que termine el periodo? No, pues, la verdad no sé qué opinar. Que termine el periodo, que es lo constitucional, lo que puedo decir yo. Que lo termine. Sí. Muchas gracias. ¿Usted qué opina? ¿Que lo termine o que lo saquen al alcalde? Que lo termine. ¿Que termine el periodo? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, señores. Gracias por el tapabocas. Muy amables. Son las 11 de la mañana, 26 minutos, en este telesondeo en vivo y en directo desde el Parque Colón, preguntándole a la gente una de las noticias del día, como es el anuncio ayer por parte del comité, del nuevo comité de revocatoria del alcalde de Cúcuta. Muy buenos días, caballero. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias por el tapabocas. Sí, señor. Eso siempre hay que ponérselo uno. Hay una iniciativa que busca sacar al alcalde de Cúcuta de su mandato. ¿Usted está de acuerdo con que lo saquen o que sigan el cargo? Poco me meto ahí en el cuento, no conozco ya. ¿Ha parecido bueno el alcalde o no? Pues hasta ahora, yo no he visto nada malo, pues no. ¿Que se quede? Como no tengo nada que... ¿Que se quede? Sí, que se quede. Ah, bueno, muchas gracias. Y ustedes quédense ahí también porque a nosotros lo atropellan. Estamos en TVCúcuta.com, haciendo el telesondeo del día. Amigo, buenos días. Una preguntita, si es tan amable. ¿Estamos? Tranquilo, tranquilo. Le quito 10 segundos. Una iniciativa busca sacar al alcalde de Cúcuta de su puesto. ¿Está de acuerdo o que termine el periodo? No, que salga ese señor porque nos tiene aquí en Cúcuta, mejor dicho. No hay alcalde. O sea, que se vaya. Sí, claro. Muchas gracias, amigo. Gracias por el tapabocas. ¿Sí ve que así pudo? No, es que uno le da risa porque la gente... No, es que voy a fan, voy a fan. Son 10 segunditos. Amigo, buenos días. No, vaya fan. Vamos a preguntarle a este vendedor ambulante. Buenos días, amigo. ¿Cómo le va? Tapabocas, me parece muy bien. Pero póngaselo bien. ¿Es colombiano? Sí. ¿Cucuteño? Sí. Una iniciativa busca sacar al alcalde de Cúcuta de su mandato. ¿Usted está de acuerdo con que lo cambien o que continúe? Ahí sí me puso usted a parir. Sí. Pero los hombres no parimos. Pero, ¿qué le digo yo? Pues el señor no ha hecho nada. O sea, que lo saquen. Pues sí. Ah, bueno, listo. ¿Usted qué opina, mi señora? ¿Que sigue el alcalde o que lo cambien? No, que lo cambien. Eso no. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada. Ah, bueno, listo. Gracias por el tapabocas, ¿no? Buenos días, caballero. ¿Cómo me le va? Qué pena interrumpirlo. Una iniciativa busca revocar el mandato del actual alcalde de Cúcuta. ¿Está de acuerdo con esa revocatoria o que sigan el cargo? No, pues estoy de acuerdo que lo saquen porque solamente lo he visto el día que tuvo la posesión y no más. Solamente lo vi el día que tuvo la posesión que barrió el parque y hasta el son de hoy no lo he vuelto a ver. O sea, ¿qué quiere decirnos? Que lo saquen. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo me le va, mi señora? ¿Se ha escuchado la pregunta? ¿Está de acuerdo que lo saquen o que siga? Que lo saquen. ¿Por qué? Porque no quiere a Cúcuta. Bueno, muchas gracias, señora. Gracias por el tapabocas. ¿Ah? Gracias por el tapabocas. Claro, tenemos que cuidarnos porque en eso está la salud de todos, no solamente la nuestra. Perfecto, muy amable, señora. Señor, que yo lo bendiga. Pues le comento que la gente nos ve. ¿Será que le preguntamos a una monja? No, una monja no responde. Venga, caballero, buenos días. ¿Cómo me le va? No, 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 no puedo salir en televisión, si un cúcuta venezolano. Va a preguntar aquí, hija. 11 de la mañana, 29 minutos. Buenos días. Por acá, acá, acá. Cómeme, va, caballero. Muy bien, gracias a Dios. Está haciendo fresquito el día de hoy, ¿no? Sí, está un poquito. Bueno, imagínese que unos, unos, unos coguteños están buscando la revocatoria del mandato del alcalde. ¿Usted está de acuerdo con que lo saquen o que siga gobernando? Pues, mi hermano, como está la ciudad, yo creo que es mejor que lo saquen. Está muy desordenada. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, amigo. Y gracias por el tapabocas. Que siga gobernando. De todas formas, en el sondeo que estamos haciendo, va ganando en que el alcalde lo revoque del mandato. Buenos días, cómele, va. ¿Se ha vendido mucho o no? Gracias a Dios, puso la comida. Sí, ¿qué es lo que más ha vendido? Aquí el gobierno no le abro nada. ¿Qué es lo que más ha vendido? ¿Ah? ¿Qué es lo que más ha vendido? Lo que tengo ahí, vive. Ah, pues aquí se vende de todo. Bueno, una iniciativa busca que el alcalde de Cúcuta, que se le parte una licuadora, que el alcalde de Cúcuta se vaya. ¿Usted está de acuerdo con que el alcalde se vaya o que siga su mandato? Hermano, pues, él no se ha metido conmigo ni nada, yo no tengo nada que... ¿No se ha metido con usted? Sí, conmigo no se ha metido. Y entonces, que siga. Pues, pues, que siga, sí, porque yo no me... Se ha metido conmigo, no tengo que meterme con él. Es que venda mucho, ¿yo? Ay, la gente. Venga, campeón, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Tapabocas, tapabocas, tapabocas. Pero venga por acá, venga por acá. ¿Qué más, periodista? Una iniciativa busca la revocatoria del alcalde. ¿Usted está de acuerdo o que el alcalde siga? ¡Revocatoria total! ¡Total! Tapabocas, tapabocas, tapabocas. Revocatoria total. Buenos días, señora, ¿cómo le va? ¿A usted el alcalde de Cúcuta le cae bien o le cae mal? Mal. Ponga tapabocas. O sea, que se vaya o que pongan a otro. Que pongan a otro mejor, que nos haga algo por Cúcuta, porque estamos bien mal. Ay, alcalde. No le está yendo muy bien. Unos ajos. A mí me encanta el ajo. A mí me encanta el ajo y me lo como hasta crudo. Buenos días, caballero, ¿cómo me le va? ¿Qué está haciendo? Restaurando un libro. ¿Usted restaura libros? Sí, porque le pongo el forro, al menos. ¡Qué maravilla! No, no, lo felicitamos porque ya los libros parece que murieron y usted los está restaurando. Nos lo felicitamos por ese amor a la cultura y al arte. Esa es la intención, ¿no? Seguir el hábito de la lectura. El hábito de la lectura. Muchas gracias. Amigo, una preguntita. ¿Hay una iniciativa en Cúcuta para revocarle el mandato al alcalde de Cúcuta? Es decir, que el alcalde se vaya de la alcaldía. ¿Usted está de acuerdo o que siga el alcalde? Hermano, pues a veces, para mí, la política, pues a veces ni me incumbe, ¿sí? ¿Pero usted qué dice? ¿Que siga o que lo se cambien? Pues para mí la misma, si sigue o no sigue, porque si lo cambian va a montar otro pillo igual, entonces... ¿Es que para usted el alcalde es un pillo? Pues todo el que se lanza la política, el 90% son pillos. Bueno, pero ¿y alcalde está también? Lo está diciendo él, ¿no? ¿Qué fue lo que usted me dijo? Pero ponga el tapadoca bien. Que vayan todos los concejales y que dejen trabajar a ese señor, que no lo han dejado trabajar. Todos le caen encima y a él no lo han dejado trabajar. Uy, muchas gracias, caballero, muy amable. Caballero, ¿cómo le va? Con los buenos días. Estamos en vivo y en directo. ¿Qué opina de la iniciativa? ¿Está de acuerdo o que siga el galo? Buenos días para todos, buenos días para todos los ciudadanos de Cúcuta. Mi señor, se creía que un señor con la experiencia que tiene, que se eligió como alcalde, que es un hombre empresario por su edad, por sus cosas, iba a ser una buena alcaldía y ese señor lo que ha hecho es nada por la alcaldía. O sea, que lo revoque. Claro, ¿cómo no, hombre? Ese señor sería muy bueno que pusiera una persona joven que hiciera algo por Cúcuta. ¿Y dónde están los políticos, los que representan el norte de Santander, que no se dejan ver en este desastre que hay en todo esto? Muchas gracias, caballero. Estamos en vivo y en directo. Muy amable, ¿ok? Estamos en la calle 12, entre avenidas tercera y cuarta. Seguimos entrevistando a los cucuteños. Va perdiendo la tarea el alcalde de Cúcuta según este sondeo. Según este sondeo. De acuerdo con el sondeo que estamos haciendo, va perdiendo el año. Y el alcalde de Cúcuta y la mayoría de los que hemos entrevistado han dicho que el alcalde se vaya. Es decir, que le revoquen el mandato. Son las 11 de la mañana, 34 minutos. Continuamos recorriendo las calles de Cúcuta. Intentamos pasar por la avenida Cuarta y ya nos encumbramos hacia la avenida Quinta de Cúcuta. Vamos a entrevistar a esta señora. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? ¿No se acuerda de mí? ¿Le hicimos un regalito? ¿Se acuerda cómo le ha ido? Me regala un minutico. Ya, 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 ya. 234, ¿a quién va a llamar? 9550. ¿A quién va a llamar? A mi hijo. A mi hija, llama, llama a su hija, llama a su hija. Una iniciativa busca sacar de la alcaldía al alcalde. ¿Usted está de acuerdo con que lo saquen o que siga el mismo alcalde? No, que lo saquen porque no ha hecho nada prácticamente. Bueno, gracias a Dios a los vendedores, pues ahorita no nos ha molestado, ¿no? Pero entonces no ha hecho nada de las calles, todo en huecos y eso. ¿Cuál es su nombre? Gloria. Gloria, muchas gracias. ¿Se acuerda de mí, no? Hacimos una nota muy linda con doña Gloria. Venga, amigo, buenos días. Una preguntita, le quito 10 segundos. Una iniciativa busca revocar el mandato del alcalde. ¿Usted está de acuerdo con que saquen al alcalde o que siga al alcalde? No, yo creo que siga. Obviamente está conociendo, es un momento difícil para la ciudad, está haciendo yo creo que su mayor esfuerzo. Es difícil trabajar con toda la cultura política que veníamos acostumbrados, pero hay que darle una oportunidad, creo yo. Muchas gracias, amigo. Hay que darle una oportunidad al alcalde. Recordemos que el alcalde apenas lleva 11 meses en el mandato, ¿no? Aquí no metemos las manos por nadie. Ay, venga, yo conozco a esta persona. Yo, campeón, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la música? Bien, bien, gracias. ¿Qué es lo que más se vende por esta época? ¿La música navideña o no? Sí, pero está grabando, ¿verdad? Estamos en vivo y en directo para TV Cúcuta.com, 11 de la mañana, 35 minutos. No, felicito. Muchas gracias. Una iniciativa busca revocar el mandato del alcalde Jairo Yañez. ¿Está de acuerdo con que lo saquen o que siga? Hermano, la verdad es que no estoy informado de la política mucho, entonces no puedo decir sí o no porque pronto me equivoco. ¿Pero usted le ha parecido bueno el mandato del alcalde o no? Pues hasta ahora yo creo que va bien. Es que la verdad es que no puedo decir sí o no porque tengo que analizar, sentarme y bueno, sí se... Lo que sí podemos decir sí es a la música de fin de año. Eso sí que tengo la experiencia de Cúcuta. Aproveche la cuña y dele propaganda. Chao, chao, chao. Sí, señor, 11 de la mañana, 35 minutos. No, ¿cuál 35 minutos? 37 minutos. Avanzamos por la calle 12 de Cúcuta. Ustedes tienen cara venezolano, ¿sí? O colombiano. Venga, venga, venga para acá. Ah, no, ustedes no. No, preguntémosle a él, preguntémosle a él. Venga, venga. ¿Qué más, amigo? ¿Qué vende usted? Almanaque, la cabaña, media, memoria, lente. ¿Qué es lo que más se vende? Por mayoría, a veces lente, por poco, media o almanaques. Amigo, están buscando sacar de la alcaldía al alcalde de Cúcuta. ¿Se está de acuerdo con que siga o con que lo saquen? Con tal que haga un bien. No hay que desearle el mal a nadie. Simplemente que cada día Cúcuta mejore y que se vean las cosas acá. Por eso, ¿se está de acuerdo con qué? ¿Con que siga o con que lo saquen? Con que siga. Que siga. Aquí hay una oportunidad, ¿no? Claro. Muchas gracias. Eso lo dije yo. Eso no lo dijo él. Lo dijo yo. Lo digo yo. TVCúcuta.com con el telesondeo. Con el telesondeo en vivo de hoy, miércoles 25 de noviembre. Preguntando a la gente si están de acuerdo con la iniciativa. Una preguntita, amigo. Buenos días. Una preguntita. ¿Usted está de acuerdo con que revoquen el mandato del alcalde? Es decir, que saquen al alcalde de Cúcuta o que siga gobernando. No sé. Cada uno mira cómo hace sus cosas, ¿no? ¿Usted qué opina? No. Dejo el líder al vendrío a cada uno. ¿Cómo? A cada uno dejo su opinión. ¿A cada uno qué? Le dejo su opinión. Ah, ok. ¿Y la suya cuál es? No, me la guardo. Ok. Me la guardo. Me la guardo. Te le sondeo en Cúcuta preguntándole una encuesta, sondeo sobre el alcalde de Cúcuta ante la iniciativa de un comité de revocatoria que ayer hizo una entrevista lanzando esta nueva iniciativa en la ciudad. Vamos a ver si buscamos... Yo quiero preguntarle a un taxista. Hoy es día paro nacional de taxistas y quisiera entrevistar a un taxista, pero no veo uno por aquí. A preguntarle a este amigo. ¿Limonada, avena? Avena, limonada. ¿Cómo me le va? ¿De qué? Póngase el tapabocas, por favor. ¿Usted vende avena y limonada? Señor. ¿Y se ha vendido hoy? Siempre, pero ahí se va vendiendo alguita. Bueno, póngaselo bien, póngaselo bien. Están buscando sacar al alcalde de Cúcuta. ¿Usted está de acuerdo que lo saquen o que siga? ¿Usted qué opina? Espera, que me van a cambiar de tapabocas que se me caiga. Ah, pero es que mientras está cambiando de tapabocas, a mí se me va el tiempo. Ahora sí, ¿qué opina? ¿Que siga o que lo cambien o que siga? Que siga, que siga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya ha dejado trabajar la gente? Listo, un vendedor ambulante. Que siga porque abajo. Muy amable, amigo. Que venda mucho. Hay unos que no... Dice él que hay unos que no lo quieren porque están con la rosca. Eso dice él. Las mujeres aquí casi no hablan, pero yo sé que esa mujer sí va a hablar. Buenos días. ¿Cómo le va? Un taxista. Ah, un taxista. Venga, venga, venga. Hola, Richard. Richard es amigo mío. Richard, estamos en vivo y en directo para TVCúcuta.com. ¿Está de acuerdo con que saquen al alcalde de Cúcuta o que siga? Pues a mi parte es porque no sé qué como la... Pues a mi parte es porque yo no voté por él, pero que lo saquen porque no ha hecho... La ciudad no se ve ni sale ni se ve para explicar las cosas, ni sale para decir uno las cosas. ¿Y usted no está en paro hoy, hermano? Sí, acabé de salir del paro. Acabé de salir del paro. Ay, no, la gente es muy cómica. Vamos ya terminando esta... Este... Buenos días. ¿Cómo le va, amigo? ¿Usted qué vende? Bien. ¿Usted está vendiendo o está comprando? Vendiendo. ¿Y qué vende? Todo lo que hay. ¿Y si ha vendido hoy? Ahí más o menos. ¿Qué es lo que más vende? Pues la bisutería. Vendedor ambulante, ¿está de acuerdo con que el alcalde de Cúcuta se vaya o que siga gobernando? No, ahí sí, no tengo nada que decir. ¿No? No, no. ¿El vendedor ambulante, qué tiene que decir? No, nada. Tranquilo, 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 no se preocupe. Vamos a preguntarle a otro taxista. Vamos a preguntarle a otro taxista. Hola, amigo. Hola, amigo, ¿cómo le va? Siga, 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 que siga. Dígale. Ay, yo sí soy hombre. Yo sí soy mucho hijo de mi chica, ¿no? Asustaron, se fue. Se asustaron. Qué pena, me disculpa. Amigo, una revocatoria está buscando, un comité está buscando que el alcalde de Cúcuta se vaya. ¿Está de acuerdo que se vaya o que se quede? Pues sinceramente yo pienso que el alcalde no se ha visto que haya mayor cosa por la ciudad. Yo creo que tenía que alguien, como quien dice, llamarle la atención para que a ver si haga algo más productivo por la ciudad porque no le veo resultados. Muchas gracias, amigo, muy amable. 11 de la mañana, 41 minutos. Terminamos aquí, sí, terminemos acá, porque a medida que nos acerquemos a la alcaldía de Cúcuta, hay muchos funcionarios públicos que nos podemos encontrar y, por supuesto, van a estar en contra que el alcalde de Cúcuta se vaya. Nos vamos a esta hora, de acuerdo a este sondeo que hicimos en vivo, el alcalde de Cúcuta se raja de acuerdo a este sondeo. Seguiremos muy pendientes de esta iniciativa para entrevistar a los promotores del paro y, por supuesto, para entrevistar también al alcalde de Cúcuta. Lo estuvimos esperando en la biblioteca Julio Pérez Ferrero, pero no llegó. Buenos días, caballero. ¿Me permite una preguntita? No le permite una pregunta. Estamos en vivo y en directo. Una iniciativa está buscando sacar de su mandato al alcalde de Cúcuta. ¿Está de acuerdo que se quede o que se vaya? No, que se quede. ¿Que se quede? ¿Por qué? No, pues me ha parecido buen alcalde. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, muchísimas gracias, amigo, muy amable. Ese fue el último sondeo aquí en TVCúcuta.com. ¿Y usted qué piensa allá en casa? ¿Qué piensa allá en el trabajo? ¿Está de acuerdo con que el alcalde de Cúcuta lo cambien? ¿O que se quede el resto de su mandato? Con la cámara de Richard Contreras, Leonardo Peño Cariz, con el telesondeo en vivo aquí en TVCúcuta.com. Chao.